Música Básicamente yo quiero compartir dos cosas, una contarles un proceso que se está dando en Bogotá o en lo que se llama la región hídrica del río Bogotá, pensando que puede haber algunos elementos que pueden ser útiles para este proceso de la elaboración del plan de ordenamiento territorial en Bogotá, pero la segunda parte que afortunadamente varias de las personas que están acá ya se la saben, hace referencia a un proceso que está en marcha en este momento en la cuenca del río Molino y en la cual las instituciones, digamos que han hecho eso posible, están acá presentes también, básicamente la Alcaldía, la CRC, el Acueducto, la Fundación Río Piedras y las comunidades de la cuenca y ya iré yo haciendo referencia en su momento. Voy a andar un poco rápido porque sé que el tiempo es limitado y si hace más o menos un año estaba yo haciendo una charla en la Cruz Roja en Bogotá y de pronto me dijeron ya se le acabó el tiempo, pero lo que yo no me esperé era que iban a evacuar el recinto. Pero es que no era solo para callarme a mí, sino porque también coincidió con el simulacro nacional de evacuación, pero espero que hoy no vayan a evacuar el recinto, voy a tratar de ser juicioso y quiero compartir unas fotos que tomé en el viaje de ayer, iniciar con eso, estas son tres fotos del Nevahuila, que es una de las, creo que es el comentado ahora con Marta posiblemente el único que queda con esa cantidad de nieve en Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta o casi que ex Nevada, la del Cocuy también, bueno, todavía nos queda este, este es un momento muy extraño del vuelo y acá ven ustedes, aquí se alcanza a verme un chique y esta última es muy curiosa porque cuando me bajo yo del avión me doy cuenta de que allá al fondo había otro avión. Bueno, este es un proceso que está en marcha y sobre la propuesta de la región hídrica del río Bogotá como una estrategia de adaptación a cambio climático, pero también frente a otros desafíos y ahora hago mención de ese tema. Realmente no se trata esa propuesta de crear una nueva entidad territorial ni crear un nuevo órgano administrativo, sino simplemente de reconocer de qué manera el agua ha venido ordenando el territorio alrededor del tiempo, tanto por procesos naturales como también por procesos construidos. Y esto, digamos, estamos en un momento como de ambientación de la propuesta que no ha sido fácil, curiosamente, porque conversamos ahora cómo normalmente la gestión de los territorios no se hace por ecosistemas y no por ecosistemas. Y entonces creo que eso también es válido acá. Una parte, pues, digamos, del agua que fluye en el territorio se debe a procesos geológicos a los cuales hacía mención Marta hace un momento, este levantamiento de los Andes que se está dando en este momento preciso, producto de plegamientos, de afloramientos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, y eso ha hecho que lo que se llama la cuenca del río Bogotá incluya varias subcuencas, como la cuenca del río Tunjuelo, el del río Fucha, el Salitre, Teusacá, y todo el sistema de humedales y aguas subterráneas que también forman parte de las fortalezas que posee un territorio. A eso hizo muy buena referencia ahora Jaime en su exposición. Entonces, hablamos de aguas superficiales, pero también hablamos de aguas subterráneas y algo que hay que reconocerlo cada vez más como un valor, que son las aguas atmosféricas. A veces yo oigo decir que una de las desgracias de Colombia es que está en la zona de confluencia intertropical, no, bendita la zona de confluencia intertropical, porque es la que nos permite contar con agua abundante en mucho tiempo. Pero otra parte no menos importante, fluye en el territorio en virtud de decisiones humanas y concretamente en el año, hace unos 50 años, se toma la decisión muy arriesgada, desde muchos puntos de vista, pero fundamental, de trasvasar agua que iban al Orinoco, trasvasarlas a esta cuenca ahora. Entonces, ahí viene toda una cuenca construida que también es parte de la realidad hídrica de la región. Entonces, esa región está conformada por una cuenca natural y por una cuenca construida, pero que entra en estrecha interconexión con la otra, como van a ver ustedes. Esa decisión se tomó cuando Bogotá tenía aproximadamente dos millones de habitantes y hoy tiene cerca de nueve y cerca pasando. Miren ustedes, esto es muy interesante, aquí se compara la disponibilidad de agua en las barras azules versus población. En 1970, 1990, 2010, fíjense cómo aquí ya hay un déficit y cómo hacia el 2050 se calcula pues que la oferta de agua va a ser muchísimo menor que la población que ya en este momento está, pero entonces estamos como en este momento aquí intermedio. Entonces, eso es un gran desafío, cómo garantizar entonces la existencia de este bien, pero que más adelante enfatizo, más que un recurso, es un actor del territorio para la viabilidad de un territorio y particularmente de una ciudad. Miren ustedes, esto era Bogotá en 1560, acá están estas cuencas, el río Tunguelo, el Fucha, el Salitre, el río Bogotá, 1790, 1930, 1953, 73 y en el 2007. Y aquí se ve muchísimo más este crecimiento de Bogotá y de los municipios vecinos. 1950, 2008. Entonces, fíjense ustedes, este incremento impresionante. Acá se ve, digamos, habitantes de Bogotá, municipios totales, entonces se calcula que hacia el 2030 10 millones 447 mil, pero yo creo que en este momento ya llegamos fácilmente a esta suma. En este territorio y en esta región Bogotá-Cundinamarca se concentran casi 10 millones de habitantes, que significa el 21.6% de la población total colombiana, 31.7% del Producto Interno Bruto, 302 mil empresas y más del 41% de la industria nacional concentrada en ese territorio. Esta es, pues, Bogotá, los cerros orientales. Una ciudad en una expansión impresionante. El componente construido está compuesto, como dije ahora, por el sistema Chingaza. Vamos a ver ahora embalses, túneles, plantas de potabilización, por las plantas de tratamiento de aguas residuales, alitra y canoas, por las redes matrices de la empresa de acueducto y por los acueductos de 52 municipios que también forman parte de la región. Aquí hay un dato y es que, digamos, el análisis ya de la propuesta, decir, estos son el distrito más 52 municipios, surge también de un estudio que hace para el acueducto un instituto que se llama Kinaxi, que dirige Ernesto Bull Nanetti, que es, tiene un buen porcentaje de patojo. La casa de Don Yucundo está todavía en el Cacho y ahí funcionó el DAS en una época con la N de Nanetti en los balcones. O sea que este aporte también tiene de patojo en esa parte. Esta es, voy a mostrarle algunas tomas, digamos, de todo este sistema complejo del cual depende el agua para esta región, el embalse de San Rafael, aquí viene agua del sistema Chingaza, la planta Wiesner. Wiesner es el que toma la decisión, un hombre muy visionario de hacer toda esta, digamos, preparación para lo que sería la Bogotá del futuro. Aquí vienen aguas de Chingaza y se purifican acá en esta planta y aquí se distribuyen a Bogotá. Garantizar el agua potable para Bogotá no es incompatible con garantizar agua potable para todos los municipios de la región. Una adecuada combinación de autonomía con interdependencia basada en el ejercicio de valores de reciprocidad, equidad, solidaridad puede fortalecer a todos los integrantes de la región hídrica. Hay algunas cosas interesantes detrás de este párrafo y es que, digamos, en los municipios vecinos a Bogotá hay un recelo y yo diría que en alguna medida un recelo fundamentado en el hecho de que todo el territorio está al servicio de Bogotá pero no hay reciprocidad. Y hay una cosa cierta que no solamente es válida para allá sino en general para todas las ciudades, es que la relación de los centros urbanos con los territorios circundantes y particularmente con el medio rural no es una relación de simbiosis sino es una relación de parasitismo. Es decir, nosotros recibimos agua, recibimos seguridad alimentaria, recibimos energía, recibimos gente y resulta que devolvemos desperdicios, devolvemos aguas contaminadas, damos algunos servicios pero realmente los servicios no compensan lo que se está recibiendo. Entonces, la adaptación a cambio climático, el desarrollo territorial, etcétera, no es solamente un problema de hacer obras físicas, es un tema de poner en marcha valores de reciprocidad, equidad, solidaridad entre seres humanos a todo nivel pero también entre regiones. Desde el punto de vista político entonces la región está comprendida en la jurisdicción de 52 municipios, 50 de Cundinamarca y 2 del Meta más el distrito capital de esa región hídrica hay más de 12 millones de personas equivalentes a una cuarta parte de la población nacional y aquí se produce el 31%, 5% del producto interno bruto. Esta foto es de un acuatizaje en el dorado y de pronto soy un poco desordenado pero es que quiero ir despacio y hacer referencia como les decía a las charlas anteriores. El Instituto Humboldt presentó hace poco los resultados todavía en proceso de un estudio interesantísimo que es una especie como de inventario de los humedales de Colombia. El resultado de ese estudio es que hay 31 millones de hectáreas del territorio colombiano, o sea la tercera parte del territorio colombiano que son humedales. Me parece a mí tan importante eso como cuando la constitución colombiana reconoce que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y a partir de eso yo he venido insistiendo que tenemos que reconocer que somos pluriétnicos, multiculturales y anfibios. El problema es que como quienes llegan acá, nuestros antepasados españoles que llegan acá vienen de unos ecosistemas absolutamente distintos, entonces encuentran esto en la sabana de Bogotá, en el valle geográfico del Cauca, en el Caribe, etcétera, etcétera, lo mismo que encuentran en Tenochtitlán en México y es que la gente vive entre el agua. Entonces consideran que ese es un error que hay que corregir. ¿Cómo así que la gente vive entre el agua? Es como también cuando llegan a otro humedal que son los manglares y entonces comienzan a decir, bueno, pero ¿cómo así estos árboles creciendo entre el agua? ¿Y esa agua es dulce o es salada? Pues es salada, entonces van a probar, pero es dulce, vos dijiste que era salada, sí, pero es que era salada cuando yo vine. Bueno, todo ese caos característico de nuestros ecosistemas es muy difícil de entender para quienes vienen formateados desde ecosistemas totalmente diferentes. Entonces, uno de nuestros grandes desafíos es recuperar toda esa sabiduría de las culturas anfibias. Vamos a hablar más adelante, pero voy adelantando, yo vengo insistiendo también mucho en el tema de los derechos del agua, los derechos de los humedales, los humedales entendidos como seres vivos, el río entendido como ser vivo, ¿sí? Y muchísimas veces cuando hay un desastre de origen hidrometeorológico, o sea, que tiene que ver con el agua o con el clima, basta preguntarse qué derechos fundamentales le han sido violados al agua y ahí aparece la causa del desastre. Entonces, es el tema de cómo entonces comenzamos a recuperar esa conciencia anfibia y hay muchísimas culturas colombianas que todavía lo manejan. Tres fuentes principales proveen el agua para la región hídrica. Acuérdense que cuando hablo de región hídrica ya no solamente estoy hablando de Bogotá, sino de todo ese conjunto de municipios. Además de todas las fuentes locales de que se autoabastecen total o parcialmente esos municipios. Pero fundamentalmente, y esto es lo más interesante, es que este sistema chingaza que trae agua de la cuenca, que antes iba a la cuenca del Orinoco, por lo menos llega el 75% del agua que utilizamos en Bogotá. Imagínense ustedes la dimensión, 75%. Entonces, eso implica, digamos, también una responsabilidad enorme de reciprocidad con los municipios que están ofreciendo agua. Por ejemplo, ¿por qué digo yo que la relación muchas veces es de parasitismo y no de simbiosis? Municipios como Fómeque, que forma parte de Cundinamarca y que está dando agua al sistema chingaza, tienen por lo menos el 70% de su territorio en parque nacional dedicado, entre otras funciones, a generar agua para Bogotá. Pero los habitantes de Fómeque no tienen agua. Entonces, fíjense ustedes cómo en las relaciones de parasitismo el parásito acaba matando a los pedero. Entonces, ahí hay todo un deber de reciprocidad fundamental y quizá uno de los mensajes que yo quisiera como dejar flotando para que lo piensen es que todo este proceso magnífico del cual forma parte este taller, digamos, de participación alrededor del POT, sí me parece que tiene que conducir también necesariamente a la conciencia de que tanto el territorio como el desarrollo en Popayán hay que hacerlo en función de ese gran territorio del cual forma parte que es el departamento del Cauca. Entonces, 75% y de estas otras, este sistema la regadera es otro sitio privilegiado que es el páramo de Sumapaz, el páramo más grande de la galaxia, entre otras cosas, el páramo de Sumapaz y del sistema Tibitoc que es Río Bogotá. Pero aquí hay una particularidad muy interesante y es que mientras esta agua que viene de Chingaza requiere un tratamiento mínimo, el agua que viene del río Bogotá requiere un tratamiento grandísimo. Es decir, los costos de un litro de agua varían dependiendo de la cuenca de donde proviene. Este es el sistema Chingaza, el embalse de Chusa, Parque Nacional Chingaza, esto queda más o menos a una hora de Bogotá y es un sitio absolutamente maravilloso. Este es el río Huatiquía, de cuyo nacimiento entonces, cuya cabecera se toma parte del agua que va a dar a Bogotá, aquí está cerca de paso por Villavicencio. Esta es la laguna de Chihuaza, el páramo de Chingaza, que es también un sitio absolutamente bello. El embalse San Rafael, el sistema Tibitoc. Esta agua se bombea a plantas de tratamiento de donde después se distribuye a Bogotá. Esto es en el nacimiento del río Tunjuelito en el páramo de Sumapaz. Como les digo, este es el páramo más grande de la galaxia es porque solamente hay páramos en Mérida, Colombia, Ecuador y algo en el Perú. Entre otras cosas, los del Perú son un poco distintos, pero el más grande definitivamente es Bogotá y eso forma parte del distrito capital. Es decir, ese páramo queda en Bogotá. La laguna de la Cajita, que entre otras cosas es una de las fuentes sismogénicas posibles para Bogotá, es decir, un sitio donde ha habido sismos en el pasado que de llegarse a repetir generarían un impacto grande en Bogotá. El sistema La Regadera y el río Bogotá. A ustedes les llamará la atención que esa foto sea del río Bogotá. Bueno, pues tiene unos paisajes absolutamente lindos y, contrariamente a lo que se cree, no es un río muerto, es un río lleno de vida. Navegando por ahí, de pronto se cruza uno con unos ojos hirviendo, o sea, echando burbujas. Yo digo, salúdenlos con respeto porque estos pueden heredar la tierra. Por supuesto, son seres vivos, pero extremófilos, seres vivos que viven en condiciones anaeróbicas, adaptados a vivir con metales pesados, etcétera, etcétera. Pero es una dinámica muy interesante. Tenemos, pero cuando hablo aquí de tenemos, esto es una cosa hecha para allá, para Bogotá, pero van a ver ustedes cómo la riqueza que tenemos aquí en el Cauca comparado con esto. Tenemos, por supuesto, páramos, ecosistemas que están por encima de los 3.300 metros, hasta ecosistemas propios de climas cálidos y bajos en el valle del río magdalena a 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero aquí en el Cauca tenemos desde nieves todavía perpetuas hasta manglares al nivel del mar, arrecifes coralinos, etcétera, etcétera. O sea que nuestra gama de biodiversidad todavía es muchísimo más amplia. Claro, la isla de Borgona, por supuesto. Bueno, ciudades grandes como Girardot están allá también y toda esa diversidad orográfica y ecosistémica da lugar a una enorme biodiversidad en otras formas. Cuando hacía mención ahora Marta en sus mapas y los grandes sismos en el Chocó, ustedes saben que una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo es lo que se llama el Chocó biogeográfico y algo muy ligado al Chocó biogeográfico, aunque no está totalmente dentro del Chocó biogeográfico que es Urabá, es uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo. Y en gran parte esa biodiversidad se debe, es precisamente a que la vida ha tenido que desarrollar estrategias para sobrevivir a una enorme dinámica geológica, a una enorme dinámica hidrometeorológica, aguaceros tremendos. Imagínense ustedes que hay algunos sitios del Chocó, Vigía de Jumarandó, no sé qué, un sitio donde hace unos años la pluviosidad del año fueron de 29 mil milímetros. Una cosa absolutamente impresionante que me lleva a mí a la convicción de que realmente el Chocó es el fondo de un humedal, el fondo de un humedal que tiene la mayor parte de agua encima, que son aguas atmosféricas y todo eso se debe pues al afloramiento de la cordillera occidental, al cierre del Istmo de Panamá y una cantidad de vida que viene del Amazonas, que baja de América del Norte, que queda atrapada allí. Pero en el Cauca, acuérdense que también tenemos una parte importante en el Chocó biogeográfico. De esas ventajas se encuentra la biodiversidad biológica asociada a la gran cantidad de ecosistemas, la importancia de la biodiversidad para la resiliencia del territorio, o sea, la capacidad para resistir impactos que pueden causar efectos negativos o para recuperarse de ellos, para la seguridad y la autonomía alimentaria, para la competitividad, etcétera, etcétera. Nuestra mayor riqueza es la biodiversidad. Y no la biodiversidad solamente por los servicios y por la utilidad que le podemos sacar, sino, y aquí me remito a la encíclica Laudato Si, donde el Papa hace mucho énfasis en algo que es muy importante, la biodiversidad tiene su valor por el mero hecho de existir, que si le podemos sacar ventajas adicionales, perfecto, pero no solamente pensar es qué nos sirve a nosotros y si no, lo que no nos sirve no tiene derecho a existir. Alguna vez, estaba yo trabajando el año pasado en Urabá y alguien decía en un evento, no, es que la biodiversidad sí en su estado natural no sirve. Eso hay que darle valor agregado. Es decir, eso es como decirle a un papá que tenga unas hijas muy lindas, oiga, a ustedes a esas muchachas les puede jacar plata. Usted así como está, está perdiendo plata. No, yo creo que claro, puede haber unos beneficios derivados de la biodiversidad, pero su principal valor está en su mera existencia. Otra ventaja es la posición geográfica del país. Y repito, hago énfasis en esto porque con muchísima frecuencia se oye decir que Colombia es el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático. Eso no tiene ninguna razón de ser. Yo pregunto, ¿eso es un diagnóstico o es una meta? Porque realmente tenemos por lo menos 18 ventajas que envidiaría cualquier otro país del mundo. Y otro es la posición que tenemos en la región intertropical, el estar en esa zona de confluencia y toda esa riqueza. Este es un aguacero sobre el occidente de Bogotá. Acá atrás, detrás del aguacero en este momento está la cordillera, pues el Valle del Magdalena, los nevados. Y valga también la pena decir una cosa interesante, un poco ligándolo a la conferencia de Marta. En la cordillera oriental donde está Bogotá no tenemos volcanes, pero los suelos de Sumapaz y muchos de los suelos de la sabana de Bogotá son suelos volcánicos porque las cenizas de los volcanes de la cordillera central pasan por encima del Valle del Magdalena, viajan 150 kilómetros y aterrizan y forman suelos en Bogotá. O sea, esa interconexión es una maravilla, estamos hablando de 150 kilómetros de distancia. Esos flujos entonces permiten que muchas veces en la región hídrica, o por lo menos algunas porciones, no se vean golpeadas por fuertes sequías que en otras circunstancias podrían afectar gravemente la calidad de la vida y la productividad de la región. Miren ustedes una cosa muy interesante. Muchas veces, no siempre, pero en fuertes sequías, en el Valle de Pubenza y en la meseta de Popayán, los ríos bajan con muchísima agua. ¿Por qué? Porque está lloviendo en la parte alta, por los páramos. Y una de las cosas importantes en la planeación del territorio es que comencemos a incorporar ese actor que siempre ha estado ahí, pero que nunca lo habíamos reconocido como un actor, sino simplemente como un telón de fondo, que es el clima. O sea, en el momento en que comencemos a tener en cuenta el clima como actor del territorio y permitir que participen los procesos de planeación, vamos a ir construyendo territorios mucho más resilientes. Los escenarios de cambio climático muestran que tanto a nivel del país como dentro de cada región, los impactos no van a ser los mismos en todas las regiones. Y por ejemplo, mientras en unos sitios pueda haber exceso de agua, en otros sitios puede haber déficit de agua. Y si se planifica bien el territorio, eso va a permitir unos intercambios en que nosotros podamos, entonces, entre una de las cosas que intercambiamos en un momento dado, sea agua. Entre unas regiones y otras. El PRIC es un proceso, digamos, de análisis muy interesante de cambio climático en Bogotá, Cundinamarca. La persona que dirigía el PRIC ahora está trabajando en el tema de, está dirigiendo la Tercera Comunicación Colombiana de Cambio Climático en el IDEAM y es precisamente esa elaboración de esos escenarios. Escenarios que, como todo lo que tiene que ver con el clima, tienen altos porcentajes de incertidumbre. Porque lo más maravilloso del clima es que finalmente el clima acaba siendo lo que le da la gana. Entonces, hay una alta probabilidad y hay cosas improbables, pero conociendo al clima lo más probable es que suceda lo más improbable. Entonces, por eso es que hay que asegurar que si nos preparamos, por ejemplo, para el niño, pero en lugar del niño aparece una temporada invernal muy fuerte, el territorio sea capaz de aguantar una cosa o la otra. Entonces, el agua y el clima deben reconocerse como actores del territorio y como tal deben participar y ser tenidos en cuenta si queremos lograr una gobernanza integral y efectiva. Es decir, el agua no es solamente un bien alrededor del cual los humanos negociamos, sino que el agua es un actor que tiene que sentarse ahí y hablar con voz y voto y participar en las decisiones. Y ahí hay todo un desafío de cómo garantizamos que el agua, el clima, el volcán, están tenidos no como escenarios de fondo, sino como actores del territorio, pero que además están en el territorio mucho antes de que llegáramos los seres humanos. Esto también, en esto también, una de las regiones más ricas de Colombia es el Cauca. En Bogotá hay diversidad y en esta región hay diversidad, pero más es una diversidad, digamos, dentro de una cierta uniformidad étnica, aunque también hay comunidades indígenas y todo, pero nunca hay como toda esa diversidad complejísima que tenemos nosotros. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que cada cultura que hoy existe es un banco de saberes y experiencias exitosas de resiliencia. La prueba de que son exitosas es que a pesar de los múltiples desafíos que con seguridad he enfrentado siguen ahí. Entonces, detrás de cada cultura hay saberes, hay conocimientos. Mire, yo me maravillo y tuve la fortuna de vivirlo personalmente. Cuando el terremoto del PAES, Adriana Agudelo está acá y ella también seguramente fue testigo de eso, cómo cuando vienen los 3.000 deslizamientos del PAES, viene la avalancha, se lleva a todos los puentes, se crecen todos los ríos y era imposible entrar en helicóptero por la temporada invernal tan fuerte, que entre otras cosas fue el cómplice del sismo para producir el desastre, entonces me dice alguien, vea doctor, pero los tehualas le pueden ayudar a mover las nubes. ¿Le pueden ayudar? No, le pueden mover las nubes. Yo como, sí, sí, ellos mueven las nubes. Esos sí necesitan que los lleven al páramo a traer chayutze, que es una planta que se llama La Alegría. Entonces, listo, era uno de esos momentos en que la cosa era tan complicada que la gente estaba dispuesta a tomar sangre gallinazo. Entonces, yo decía, necesitamos un helicóptero para ir a traer unas hierbas al páramo. Entonces, ahí estaba el helicóptero y se iban y las traían. Y movían las nubes, se abría el cielo. Y llegaban los helicópteros y después se cerraba el cielo y entonces otra vez se necesitaba, les pedían el favor y había esas que le decían, no doctor, esta vez no se puede, esta vez. La cosa está muy jodida, pero cuando el Festival de Teatro hace unos años contrata a un campesino que para evitar que lloviera, porque coincide el Festival de Teatro con una temporada invernal muy fuerte en Bogotá y al tipo le pagaban, creo que le pagaron un millón de pesos, pero él dijo, si no llueve me pagan, si llueve no me pagan. Y resulta que estaban todos los pronósticos del IDEAM, etcétera, una temporada invernal muy fuerte, el hombre hace su ritual, no llueve y cobró. Y le cayeron encima a matonearlo. Y a Óscar Collazo dice, a mí que salimos a decir, no, no matoneen, sino más bien tratemos de entender cómo es la vaina. Y el hecho de que yo no sepa ruso no quiere decir que el ruso no sea un idioma, quiere decir que yo soy analfabeto en ruso. Pero entonces hay un enorme temor por todo lo que no cabe en la lógica a la que estamos acostumbrados y entonces ese temor se manifiesta matoneando al que no entendemos. Y resulta que no, ahí hay una cantidad de saberes que algún día se entenderán, no sé si posiblemente vía física cuántica o algo que comience a explicar cómo se mueve el universo dentro de planos que no manejamos nosotros, pero ahí hay unas riquezas de conocimiento y de valores importantísimos. Marta debe saber en el Popocatépetl, que es Gregorio, cómo hay unos, los tiemperos. Entonces los tiemperos es gente que habla con el volcán con Gregorio y cuando el Instituto Vulcanológico en México hace una alerta, entonces la gente de las comunidades va donde el tiempero y el tiempero les dice, no, paren bolas, que eso no. Pero otras veces sí, sí, muy interesante. Y uno de los trabajos y de las cosas que aprendimos nosotros aquí en el terremoto del PAES fue precisamente esos diálogos de saberes. Yo me acuerdo de las experiencias más chéveres en el... Es cuando Ingeominas entrega el mapa preliminar de amenaza, que entre otras cosas todos los mapas son preliminares. Dicen, pero ¿y por qué no nos traen uno definitivo? Pues págueles con un cheque preliminar mientras tanto. Pero cuando Ingeominas presenta el mapa preliminar y comienza a combinar eso con los resultados de los recorridos que habían hecho los indígenas por el territorio, la cara de sorpresa de los indígenas de ver que Ingeominas había llegado al mismo resultado y la cara de sorpresa de Ingeominas de ver que los indígenas habían llegado al mismo resultado. Eso era una maravilla. Ahí se dieron en ese proceso unos aprendizajes grandísimos. Una vez, ahora que hablo de los ecosistemas y los egosistemas, una vez cambió, existía todavía el INCOR y cambió el subgerente o el gerente del INCORA y vino un nuevo subgerente a reclamarnos. Y había como que una reunión de toda la gente que estuviera trabajando allí y no sé qué y venía muy categórico y muy bravo a decir que Nasaquigo estaba desbaratando totalmente el mercado de tierras y que nosotros, que era un desbarajoso y un funcionario pidió la palabra y dijo, no doctor, usted está equivocado, le voy a explicar qué es lo que Nasaquigo está haciendo y le da una explicación muy completa y el tipo le pregunta, ¿y usted quién es? Yo soy el abogado del INCORA. Era muy chévere porque realmente en ese proceso ninguna institución, el chaleco que predominaba no era el de la institución, era el del proceso y era el del cañón. Y yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos también hacia adelante. Bueno, esto es Útica en Cundinamarca y otra fortaleza es la institucionalidad que existe. Fíjense ustedes que Colombia tiene un sistema nacional de gestión del riesgo que nace sobre esa cuota inicial terrible que fueron los 20 mil muertos de Armero. Tiene un sistema nacional ambiental que nace con la Constitución del 91. Se hace gestión del riesgo. El problema es que la gestión ambiental exitosa y la gestión del riesgo exitosa tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa. Y es que cuando funciona no se nota. Pero cuando no se nota hay un desastre y entonces inmediatamente se hace visible. Pero muchísimas veces que podría haber habido un desastre y no lo ha habido, es porque ha habido una gestión ambiental de una u otra manera y una gestión del riesgo puede ser intuitiva como la que hacen todos los días muchas comunidades, pero ahí está. Y ese es un valor en Colombia, esa institucionalidad. La existencia de instituciones, de institutos científicos, de institutos de investigación, el enorme conocimiento acumulado en universidades, pero también acumulado en comunidades. Todo eso es parte de esa fortaleza institucional.